Hola a todos, les envío un cordial saludo desde las instalaciones del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias por seguir las actividades académicas del Instituto de Investigación y Educativo y de sus investigadores y en especial por dar clic a este video en donde gratamente le comunicamos la publicación del libro Apuntes de Investigación Educativa que fue coordinado por los integrantes del cuerpo académico en edición, innovación y desarrollo en educación, MIDE en el cual el líder es el doctor Juan Carlos Rodríguez Macías, colabora la doctora Alicia Chaparro Caso López y un servidor. Y es importante mencionar que dicha publicación, dicha publicación fue gracias al financiamiento de recursos del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2018. En general encontrarán resultados de estudios y revisiones bibliográficas de temas diversos y muy interesantes en educación básica y en educación superior. En los dos primeros capítulos del primer apartado encontrarán una revisión bibliográfica de los procesos de aprendizaje y los problemas más frecuentes de la habilidad de la escritura y de las matemáticas. Después en los capítulos 3 y 4 encontrarán un denominador común en ellos, ambos profundizando cuestiones vinculadas con las relaciones interpersonales que se establecen en los centros educativos de la educación básica. Después en el capítulo 4 se discute el tema de la efectividad de prácticas directivas en contextos escolares vulnerables, un tema muy interesante que profundiza en las prácticas de los directivos. Después ya para el capítulo 5 se presenta un análisis cognitivo de los ítems liberados de la prueba de matemáticas para sexto de primaria de la planea ELSEN 2015. Para el segundo apartado del libro encontrarán otros temas también muy interesantes, por ejemplo en los capítulos 6, 7 y 8 de la segunda parte se analiza la cooperación tecnocientífica de las instituciones de educación superior y del sector productivo en Baja California, en especial de las relaciones universidad, desarrollo tecnológico y tercer sector en el marco de la sociedad y la economía de conocimiento. Después en el capítulo 9 se trata el tema de la ampliabilidad de los egresados de las instituciones de educación superior en Baja California, para cerrar con el capítulo 10 donde se expone un análisis de la aplicación del modelo SIP para evaluar programas educativos en educación superior en México. Todos estos capítulos es el producto del trabajo colaborativo de los integrantes del cuerpo académico del NIDE y de sus colaboradores que son investigadores de otras instituciones, así como de los estudiantes y tesistas de los posgrados de la maestría y del doctorado en ciencias educativas, que es importante señalar, este tipo de actividades es, digamos, para los aspirantes que quieran ingresar a nuestros posgrados, es una práctica común que tenemos para ayudarles a su formación y a su desarrollo profesional como investigadores en el campo educativo. La versión electrónica del libro la podrán descargar gratuitamente en la dirección que aparece en la pantalla. Les deseo unas felices lecturas.